Están 7 minutos, se queda con la pelota otra vez el equipo negro-azul. Balón para el número 8, Pablo González. González jugó el esferi con corto. La van dejando para la ubicación del jugador Díaz. Toca por izquierda, ataca Peñarol que cierra los caminos. Se viene por el medio nuevamente el negro-azul. Trata de llevársela a Díaz. Otra triangulación, va para Carneiro, pica habilitado, eh. Carneiro va, remató bien, Dawson, Dawson salvó. Remate al arco, gol, 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 gol. Lito A no puede salvar, se veía venir, se caía Peñarol Pereira. Pereira de zurda, oh, Pablo González fue. Uno de los dos, Pablo González, Pablo González, González. Concreta, a 7 minutos del final, el ansiado gol para Liverpool. Me queda la duda si picó habilitado o no Carneiro. Esa es mi duda, creo que pica habilitado. Y se veía venir, se caía Peñarol, se veía venir y bueno, se veía venir y no sé. Vamos a ver qué pasa ahora, pero no le veía fuerza. Era algo que lo veníamos anunciando, se venía, ¿cómo es que se dice? Diluyendo Peñarol, gracias. Uno a cero, gol de Pereira en los 38 minutos. Liverpool uno, Peñarol cero, Miguel. Justo el resultado en definitiva, porque decías muy bien, Quique, que se venía diluyendo. Advertíamos las transiciones, que ya había mucha diferencia con la movilidad que había tenido en los primeros 20 minutos. Y bueno, eso llevó a que la circulación de pelota de Liverpool, que lo hace en muy buena forma, y es vertical cuando corta, te lleve a recuperar, si podés, la pelota sobre tu área. Bueno, gana Liverpool, insisto con el tema de los cambios, sobre todo lo de Alejo Cruno, me gustó. Bueno, uno a cero, perdón, vamos a ver si podemos empatar. El que habilita es Ramos por la izquierda, el pique de Carneiro. Bueno, sí, y Ramos también, ¿no? Teníamos a Jairo Niel, no juega más Jairo Niel.